Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde se encuentren, déjame en los comentarios desde dónde nos estás mirando. Mi nombre es Carolina y soy la encargada de la sección Gemas, ¿qué te pueden hacer? ¡MILLONARIO! En el día de hoy les traemos a 2Moon Launchpad. Moon es un mundo lunar virtual descentralizado en tiempo real que simula el metaverso construido en la cadena B&B. La plataforma inspirada en el tipo de juego combina conceptos de Play to Earn y Play to Learn para explorar las teorías de conspiración presentes en la luna, los misterios del lado oscuro subiendo de nivel en el juego y asegurando ingresos pasivos de por vida basados en la colonización espacial multijugador impulsada por tierra de NFT. El juego permite a los usuarios descubrir, explotar los recursos y poseer una parcela de tierra en la luna. Los propietarios de tierra pueden construir propiedades de Moon, establecer empresas, contratar expertos en el juego y maximizar su influencia global, pero tendrán que estudiar y mejorar habilidades, investigar y calcular los resultados. Los propietarios de tierra de NFT pueden obtener ingresos pasivos alquilando sus hexagos de tierra y ganando tokens Moon de transacciones en su ex, combinado con el comercio de recursos entre planetas. El mismo lo pueden comprar en MEXI a un precio de 0,00026 dólares. Si te gustó el video, regalame un like, suscríbete a Grupo Trading Cripto y comenta, estaré subiendo un video por semana. Les mando besos descentralizados, que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima. Bye.